Se siente tan extraño Después de todo un buen tiempo ya pasó Aún pienso en cada palabra, en cada excusa y en cada razón Y de las noches sin dormir, en la tuya para escribir No es mi manera de soltar este dolor Más aire, menos palabras, así es mejor Porque aprendí a no llorar y a dejar el miedo atrás Y tantas noches pensando en ti Besando tu cara antes de dormir Ya nada es normal, de repente todo perdió el color Mientras tanto te siento lejos, ya no puedo mentir Me ocultará todo el tiempo y en el aire ¿Qué está tu voz? Y tantas noches sin dormir, en la tuya para escribir Y tantas noches sin dormir, en la tuya para escribir Y tantas noches sin dormir, en la tuya para escribir Y tantas noches sin dormir, en la tuya para escribir Y tantas noches sin dormir, en la tuya para escribir Y tantas noches sin dormir, en la tuya para escribir Y ahogo en ecos mis latidos Son ocho noches, mi corazón sigue contigo Y en tono fúnebre acepto que ya consigo Enterrado bajo tabla está mi corazón No entiendo, estás con él, tienes la historia, ¿dónde quedo yo? Ven, te ruego vuelvas, te quedes aquí Es otra noche y no podré dormir Quisiera verte y poderte decir Te quiero y siempre estaré aquí Me limita el grito sordo de mi alma Este silencio negro está envuelto en palabras Palabras que dirán en mi libro cuánto te amó Y cuando caiga el sol, te dirán lo que te extrañó Enterrado bajo tabla está mi corazón Mi corazón No entiendo, estás con él, tienes la historia, ¿dónde quedo yo? Ven, te ruego vuelvas, te quedes aquí Es otra noche y no podré dormir Quisiera verte y poderte decir De qué sientes estaré aquí Miro al espejo una vez más Es mi reflejo y ya no estás Miro al espejo una vez más Es mi reflejo y ya no estás Enterrado bajo tabla está mi corazón Mi corazón No entiendo, estás con él Y en esta historia, ¿dónde quedo yo? Ven, te ruego vuelvas, te quedes aquí Es otra noche y no podré dormir Quisiera verte y poderte decir Te quiero y siempre estaré aquí Siempre estaré aquí Y siempre estaré aquí Ponte mis manos en tus ojos No podrás verme otra vez Ponte mis labios en tu frente Ya no sabré qué hacer Ese olor de tu piel Conmigo llevaré hasta donde estén Podré sentirte aquí a mi lado Aun y cuando no te pueda ver Ver ese brillo entre tus ojos Sería la última vez Será hoy No te puedo ir Pero qué puedo hacer Pondré mis manos en tus ojos No podrás ver Pondré mis en estas cartas Que nunca te daré Pondré mis manos en tus ojos Pondré mis manos en tus ojos Ver ese brillo entre tus ojos Será la última vez Será hoy No te voy Pero qué puedo hacer Haz lo que quieras Pero quédate Ver ese brillo entre tus ojos Será la última vez No te voy Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer Ver ese brillo entre tus ojos Pero qué puedo hacer Pondré mis manos en tus ojos 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 Si esto es cierto Si esto es cierto O si aún sigo Soñando Despierto Y está yo Estamos solos Solos Di que estás lista Di que eres mía Sabes lo que eso significa Y es que es genial La medianoche Y me comienzas a besar Y es que es genial La medianoche Y me comienzas a besar 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 Se siente extraño Pero aún seguimos juntos La única luz está en la radio Y este amanecer ahora es tuyo Y ahora es tuyo Y no te irás, no, no te irás Hasta que la noche acabe He estado esperando tanto tiempo Por este momento Por este momento Y no te irás, no te irás, no te irás Y no te irás, no te irás No es tan fácil creer tenerte Caer tan bajo y a la vez perderte Esta vez no puedo ayudarte Esta vez no estoy de tu parte Hoy te siento diferente Hoy creo que Hoy creo que Hoy creo que Te voy a perder Nada puedo hacer No te quiero detener Te voy a perder Nada puedo hacer No te quiero detener Necesitaba decirte Que nunca quise herirte Y sé que te fallé Mas nunca lo quise hacer No puedo, no puedo más No puedo, no puedo más si no estás Te voy a perder, nada puedo hacer No te quiero detener, te voy a perder Nada puedo hacer No puedo, no puedo más si no estás No puedo, no entiendo por qué te vas No puedo más si no estás Ojalá encuentres un lugar Tan hermoso como tú Y puedas pensar en algo que Te haga respirar en donde ya no hay aire Y llévame a ese lugar Por favor Tení mi vida porque no tenía nada más Tu cariño fue algo que nunca pude tocar Te reto a quien lo encuentres A alguien más ¿Qué piensas? ¿Qué piensas va tu vida? Por la tuya cuidad ¿Qué piensas va tu vida? 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 Escúchame una vez más Todo este tiempo lo he tratado de olvidar Y ya no te, ya no te, ya no te No te, ya no te, ya no te No te, ya no te, ya no te, ya no te No te, ya no te, ya no te, ya no te No te, ya no te, ya no te, ya no te, ya no te No te, ya no te, ya no te, ya no te, ya no te Olvidaste decirme qué hacer No te, ya no te, ya no te, ya no te, ya no te olvidas de cerrar mi puente Me estoy muriendo, no me trajo tanto, no me sigo Tomas lo que puedes, la noche es tuya Miran las calles a esta velocidad, suena irreal Sabes lo que quieres, me retas y mueres Triunfo, desnota dos palabras que me harán brindar Que me harán brindar Ya no hay dolor y no hay razón para llorar Y buscas entre las luces Es porque sigues aquí Sales de casa y recuerdas No hay tiempo para dormir Y si escuchas la radio Rock suena en la ciudad Tienes el juego en tus manos Solo te falta apostar Si amas, no esperas Buscas y peleas Vas a llorar O la quieres pensar Ya no hay dolor Y no hay razón para llorar Y ya no hay dolor Y no hay razón para llorar No hay razón para llorar Y ya 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 no hay razón para llorar Tienes el juego en tus manos Solo te falta Te falta apostar Y ya no hay razón para llorar Pues como todo Y ya no hay razón para llorar Y ya no hay razón para llorar Quisiera verte una vez más Es que esta vida es un desastre Desde que te has ido Que aún no dejo de escuchar tu voz diciendo Ya no puedo estar contigo Pero al final De esta caída me supe levantar Hice perder Aunque me duela estar solo otra vez Dime por qué Jugaste, me usaste Quisiera ser Tan fuerte y no necesitarte Quisiera verte una vez más Es que esta vida es un desastre Desde que te has ido Pensé mil veces en cambiar Pero mi amor nada fue suficiente Estando contigo Pero al final De esta caída me supe levantar Y sé perder Aunque me duela estar solo otra vez Dime por qué Jugaste, me usaste Quisiera ser Tan fuerte y no necesitarte Pero al final De esta caída me supe levantar De esta caída me supe levantar Y sé perder Aunque me duela estar solo otra vez Dime por qué Dime por qué Dime por qué Jugaste, me usaste Quisiera ser Quisiera ser Tan fuerte y no necesitarte Pero al final Pero al final Pero al final De esta caída me supe levantar Y sé perder Y sé perder Y sé perder Aunque me duela estar solo otra vez Dime por qué Jugaste, me usaste Quisiera ser Tan fuerte y no necesitarte Tan fuerte y no necesitarte